Tantos ritmos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la estrella final, en los momentos tan difíciles había. Tantos ritmos de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena. Tantos ritmos de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena. Tantos ritmos de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena, una serie de huellas en la arena.